Todo un barrio temorizado por la presencia de dos perros pitbull que atacan a otros animales. Nosotros estamos acá, además de para contar esta problemática, para también pedir una colaboración por este perro que lo ven detrás nuestro. Es uno de los animales que fue atacado por la mascota del vecino, que en realidad los tiene sueltos. Nosotros cuando llegábamos acá con el móvil, veíamos y presenciamos la situación que vivencian los vecinos a diario. Este perro pitbull salió corriendo a dos caballos que estaban acá en la zona y persiguió media cuadra a estos animales que salían corriendo para todos lados, una zona donde transitan vehículos, donde también hay niños, no solamente hay perros. Pero el problema puntual que están atravesando ahora es que el perro que atacó en el día de ayer este pitbull del vecino, ese que están viendo ustedes ahora, este animal está herido, los dueños no tienen dinero para llevarlo a un veterinario tampoco, ni para poder hacerlo ver. Y bueno, está ahí al lado del árbol, no se puede mover, no se puede parar, tiene las patas también ensangrentadas. Así que también vamos a pedir a través de este móvil la colaboración de alguien que pueda acercarse a atender a este animal. Bueno, contanos vos, que sos una vecina y la persona que filmó los videos, ¿cómo viven acá en Barrio Paladini? Y acá siempre vivimos con la inseguridad y la irresponsabilidad de la gente. Me levanto esta mañana con ruido naullido de un perro y salgo afuera y veo dos perros enormes tironeándolo uno del cuello y uno de la pata del perro. Lo estaban haciendo pedazos. Con mi mamá le quisimos tirar piedras, agua, mi mamá salió a tirarle agua y la quisieron atacar. Estaban bien adentro de mi casa. Y le quiso tirar agua y el perro la atacó. Entonces fue cuando nos metimos adentro y metimos a todos nuestros animales adentro y me quedé a firmar el video porque otra cosa no podía hacer. ¿Cómo pudo sobrevivir este animal? ¿Qué hicieron para poder salvarlo? Porque por lo que se ve en el ataque prácticamente estaba tomado por este otro perro. Sí, llevó un buen rato desde que el perro lo estaban agarrando y los vecinos se empezaron a despertar, se empezó a despertar la vecina y empezó a gritar desde el puente pero con mucho miedo porque nadie quería acercarse a la situación. Y ahí le empezamos, le empieza a tirar piedras a ella desde ahí y le empezamos a tirar piedras con mi mamá y después aparece un vecino que hace ruidos ahí de botella y fue cuando el perro lo soltaron y cayó agonizando a la zanja. Pero si no hubiera venido el vecino, no lo hubiera soltado. ¿Nos podés dejar, Luz, algún teléfono, alguna dirección de contacto para ver si podemos conseguir algún veterinario, alguien que se acerque a este animal a poder atenderlo? Sí, sí, doy mi número de teléfono. Por favor. 341-309-4900. ¿Lo podés repetir? 341-309-4900. Bueno, ahí está entonces. Entonces, el teléfono de la vecina fue quien grabó los videos y también una de las personas que está atemorizada por la presencia de estos perros. El perro está al lado nuestro, en la casa de al lado y del otro lado hay otro perro que también tiene las mismas características. Y cuando vieron llegar las cámaras del 3, nosotros vivimos ese episodio que el animal salió corriendo a dos caballos. Lo que hicieron ahora, pero porque están las cámaras, fue atarlo, pero no es la situación que viven los vecinos a diario. Lo que viven los vecinos a diario es lo que vieron en el video. Y el resabio de lo que queda es el malestar ahora de este animal que está todo lastimado y nadie lo puede atender tampoco. Sí, es una raza potencialmente peligrosa, ¿no? Por la capacidad de daño, de generar daño que tienen, la fuerza que tienen. Pero al fin y al cabo, el último responsable, el primer responsable en realidad es el dueño, el propietario de estos perros, que es el encargado de que no generen ningún problema. ¿Qué se sabe del propietario, del dueño o de los pitbull? La dueña en este momento no está en la casa, están los hijos. Mirá, en este momento estamos viendo cómo uno de los hijos se acerca a llevárselo para atrás, ahí se lo llevó, se lo llevó dentro de la casa, deben estar viendo el noticiero me imagino, se lo llevó dentro de la casa y la dueña de los perros se fue hoy a la mañana cuando les avisaron en el barrio que iban a venir las cámaras del 3, se retiró y quedó el hijo que es la persona que recién encerró dentro de la casa a este perro que vimos salir corriendo.